Creo que es esta mesa increíble. A ver... Vamos a recibir... Ya hace un tiempo que queremos tenerlos con nosotros, porque me parece un arte que no es tan difundida. No hay en Paraná. No hay en Paraná. Así que los tuvimos que ir a buscar a Estados Unidos. No, ¿en serio? A ver, se vinieron recién. A Santa Fe, casi lo mismo. A Santa Fe, todo unido. Para que nos enseñen sobre este arte. El kendo es una disciplina proveniente de Japón. Tiene su práctica en todo el mundo. Entiendo que hay kendo también. ¿Cómo te dije, Axel? Yaido. Muy bien. ¿Tiene memoria o no? Haido. Haido. Yaido. Yaido. Kendo y yaido. Tengo el profe ayer que le preguntó todo. Se practica en todo el mundo. Paraná también tiene aficionados a este deporte, si bien no tiene la práctica. Claro. Y hoy recibimos a Alexis, Emanuel y Matías para que nos cuenten todo. Bienvenido. Bravo. Bienvenido. Yo no sé cuántas veces lo leí. A ustedes les doy la mano porque, o sea, no los puedo besar. Alexis, él es Matías. Arikato. Paranaense. Alexis, Matías. Ah. Y Ema. Y Emanuel. Y te vas hasta Santa Fe a practicar? Sí. Sí, sí, sí. Viajo y vuelvo en el día. ¿Y cómo te enteraste? Ay, Lepen. ¿Cómo te enteraste de la disciplina? Yo hace un tiempo conocí a Kendo y un día buscando en internet encuentro el doyo de los chicos y fui un día a ver y... Al final me quedé. Y le gustó. Me imagino. ¿Cómo se llama la escuela de ustedes? Nosotros pertenecemos a una asociación que se llama Shinsenkai que básicamente nuclea doyos de Kendo de toda la provincia de Santa Fe. Tenemos doyos en Santa Fe y en Rosario. Nuestro doyo en particular se llama Kaizen. Yo te voy a ir cortando porque, como no entiendo de esto, o sea, hay doyos. ¿El doyo qué sería? ¿La casa? Claro, el doyo es el lugar donde nos juntamos a practicar. Ah, perfecto. Somos un grupo de personas que nos gusta el Kendo y el Giaido y acá en Santa Fe nos juntamos en un doyo y ahí practicamos todas las semanas. Bueno, ¿qué es el Kendo? Bien. Kendo, que más o menos lo explicaste bastante bien recién, es un arte marcial, una disciplina, como bien lo dijiste, que viene de Japón. Y que se busca, a través del uso de la espada, mejorar la personalidad de uno, tanto física como mentalmente. También tiene un aspecto deportivo, obviamente, pero hay muchas personas que les interesa mucho el aspecto deportivo, otras lo hacen más por esta cuestión de mejorar cada vez más, entrenar con mucha fuerza, con mucha energía y ser cada vez un poco mejor. Así que eso es Kendo. Me gusta. Y el otro era el Yaido. Yaido. Que también lo tienen en esta asociación. Exactamente. Es de Kendo y de Yaido. La diferencia es que Kendo se practica con esto, que se llama Shinai, que es como si fuera una katana, pero está hecho para poder pegar, como ya les vamos a mostrar. Ay. Todos son blancos. Sí, sí, sí. Sin lastimar. Sí, son cuatro varillas de caña. ¿Esta no lastima? Esto no lastima. No lastima. Entonces, cuando pega esto, por suerte, amortigua y hace que uno no lastima. Ah, qué bueno. No lastime cuando pega. Bien. Además de eso, obviamente, para que no lastime, está este equipamiento de práctica que tienen puestos los chicos, que se llama Bogu, B-O-G-U. Bogu. Exactamente. Que es lo que permite que se puedan practicar golpes a la cabeza, a las manos, las dos, y al cuerpo, y es tocada, sin lastimar. Que no tiene mucho contacto, es muy físico. Por eso se usa esto para no lastimar, justamente, y la armadura. Mira, uno podría pensar que es diferente porque al tener una, ¿cómo me dijiste? ¿Llama esto? Shinai. Al tener una Shinai, uno podría pensar que el contacto es mínimo. No, no, no. Y no. No, el contacto es, ya lo van a ver, es bastante contundente y fuerte. Si no fuera por esto, no se podría practicar. Bien. ¿Y esto? Bien. Esto, entonces, en kendo se usa Shinai y también se usa, en kendo Shinai, ajá. También se usa en kendo, se llama Boken, que es una réplica, más o menos, de una katana, pero de madera. Bien. Y esto sirve para practicar, más que nada, a nivel técnico. Forma, cuál es la forma correcta de empuñar, de cortar y demás. ¿Por qué? Porque si vos notás la diferencia entre uno y otro, ves que hay una diferencia de longitud, hay una diferencia de la longitud. de la mano, de la puñadura, exacto. Entonces, esto sirve mucho para aplicar golpes, esto sirve mucho más para tener un acercamiento más real, exacto. A la katana. Pero sin correr peligro de lastimar a nadie, obviamente. Esto nunca le pega a nadie, obviamente. Esto es madera, esto duele. Esto es solamente en el aire para practicar forma. Perfecto. Y en las películas, yo he visto. También en las películas, sí. Hay de todas. ¿Y viste la película que hace Tom Cruise, que es el último samurái? Sí. ¿Qué te parece? ¿Tiene algo que ver? Sí, sí, sí. La película está basada en... ¿O lo ves y goy sí? No, hay cosas y cosas. Pero, lo que sí es verdad es que la película está basada en un periodo, en una época de Japón, en la cual estaba no tuvo una revolución social que da nacimiento a lo que es kendo, en la cual se estaba dejando de usar espadas porque la espada se vuelve obsoleta a nivel mundial, o sea, deja de servir como arma de guerra. Es cierto. Y hay una clase social que es la que tenía permitido usar la katana, que es la samurai, que por toda una revolución social y política empieza a perder poder y se empieza, de alguna forma, a democratizar el uso de la espada a través del kendo. Esto es mucho más económico cualquiera lo podía conseguir. Muy bien. Hay toda una cuestión histórica y social que da nacimiento de kendo. Pero, a pesar de eso, se sigue practicando con la espada en lo que es yaido, que era lo que nos faltaba explicar. Ajá, el yaido, sí. Es la práctica del uso de la espada con una espada, de verdad. Yo me alejo, ya le tengo respeto. Está bien, es sano eso. Esto se llama yaito, que significa literalmente espada para ser yai, espada de yai. Y, a diferencia de una katana, no tiene filo y no tiene todo el proceso de manufacturación de una katana para poder cortar contentemente. Esto se rompería probablemente al querer hacer impacto fuerte contra otra cosa. ¿Y en el yaido la usás igual? Digamos, usás una espada contra otra. No, no, no. En yaido no hay contacto. Lo único que hay es esto que se llama saia, que es la vaina, donde va guardada el yaito. Y uno lo que practica en yai es desenfundar, hacer un corte en un oponente imaginario y volver a enfundar. Eso es todo. Hay un montón de katas o formas que básicamente hacen eso, desenfundan, ejecutan alguna técnica y después vuelven a enfundar. En yaido lo que tiene a diferencia de kendo es que no hay impacto sobre otra persona. Es todo solo y en el aire. Pero tiene un manejo mucho más por ahí preciso y puntual de las técnicas de katana que en kendo. Kendo es un poco más aeróbico, más físico, con mucho movimiento y mucha explosividad. ¿Nos pueden ir haciendo una demostración? Nosotros venimos acá y hay una medalla y también. Ah, sí, bueno, justo este fin de semana pasado fue el torneo latinoamericano de kendo que es bueno, el sexto torneo latinoamericano de kendo se hizo esta vez por suerte acá en Argentina así que no nos salió tan caro el viaje. El año pasado fue el quinto que fue en Viña del Mar en Chile. ¿Cómo no fue? Bueno, en Viña del Mar Yo ya me sumé. No sé si te diste cuenta, Ale. No fue, claro. Vení acá, si querés, así tengo miedo por tu vida. En kendo se compite en dos categorías individuales y por equipos generalmente. En el torneo de Viña del Mar del año pasado nos fue muy bien. Tuvimos el mejor resultado que tuvo Argentina en el 90. Salimos terceros en el torneo por equipos. Nos fue bastante bien. Y este año dimos un pasito más y salimos subcampeones. Llegamos a la final y perdimos contra Brasil en la final. ¡Bravo! Este aplauso para nosotros. Pero aparte digo el remo, ¿no? Que debe haber el sacrificio atrás porque son disciplinas que no tienen tanto apoyo. Obviamente, esto es súper amateo. Sí, sí. Y bueno, práctica a pulmón y a organizarnos para conseguir fondos y poder viajar y obviamente que como no es muy conocido para poder perfeccionarse y ser cada vez mejor por ahí que viajar a conocer a alguien que sepa un poco más y nos puede enseñar un poco. Claro. Es todo una cuestión pero bueno, lo hacemos con gusto. Todo tuyo. Bien. ¿Ley? Bien. Los chicos van a mostrar algunas técnicas de Kendo muy básicas pero para que se den una idea más o menos cuáles son los cortes que hay en Kendo, los golpes. Vale. Les hago una breve introducción primero. Yo ya estoy completamente hipnotizado. Cada parte de la armadura tiene un nombre en japonés. La máscara se llama men, los guantes se llaman kote y la parte del cuerpo se llama do. ¿Sí? Entonces, en Kendo cuando uno hace un corte lo que tiene que hacer es gritar el nombre del corte para que se sepa que no fue casualidad que estaba buscando ese corte en particular. Ah, mirá. ¿Sí? Entonces en un combate uno no puede pegar porque sí. Tiene que tener como toda la intención y la determinación de hacer ese corte y no otro. Y eso acompañado del grito. Así que no se asusten si escuchan un grito es normal. No están acostumbrados yo grito siempre. Quédate verlo. Bien. Entonces vamos a mostrar primero un corte de men a la cabeza. De men. A ver. Men. Ay, me están asustando. ¡Ah! Ah, le pegó en serio. Ay, sí, le pegó en serio. Ay, casi me muero. Bien. Ahora vamos a hacer... Perdón, no quedé concentrado. No, no, está bien. Ahora vamos a hacer al brazo, cote. Cote. ¡Qué! Pero ahí dijo ye, no dijo cote. Ah, bueno, dijo cote. No, no hagas trampa, eh. Bueno, hacelo otra vez y decilo bien, Emma. No. Cote, otra vez. Estoy volviendo loco, pero puedo, sin tu pobrecita. ¡Cote! Ah, ahí sí. ¿Vieron? ¿Vieron? Ah, sí, yo tengo un oído tremendo. Mirá. Muy bien. Ahora do al cuerpo. Do. ¡Oh! Muy bien. Y ahora falta uno más que el nombre es tsuki, significa estocada. y va a la garganta. ¿Esa te mata? No. ¡Cote! ¡Cote! Muy bien. Esto sea. Muy bien. Esos son cortes básicos. Vos les das como indicaciones también, ¿no? Sí, para que salga bien la exhibición ahora. Es que está muy bueno, pero al principio para que se saluden les dijiste algo también. Sí, de ahí dije que significa saludar en japonés. Básicamente, Kendo tiene mucho de cultura japonesa. Todas las órdenes, todos los nombres de las cosas se hacen en japonés y la vestimenta que tienen puesta los chicos es vestimenta tradicional japonesa. Me encanta. Lo llama gi y esto se llama hakama, que es la parte de abajo. Para llegar al golpe de... Vos tiramelo en japonés. Do. De Do. Él tuvo que levantar los brazos. Sí, sí. Generalmente... Es cuando quedan desarmados. O sea, de alguna manera se baja la guardia, por decirlo así. Hay un muy buen ejemplo. Vamos a mostrar entonces Men Nukido. Entonces, Mati va a atacar en Men, como mostró recién él. Ajá. Y él va a aprovechar esa oportunidad para pegar en el cuerpo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Hájeme. Men. No, no, no. Llame, llame. Men, Nukido. ¿Sí? Cuando él ataca Men, vos haces dos. Ah, vale. Bien. Con el... Ah, una cosa. Con el casco ese no se escucha muy bien. Claro, aparte no nos ve. Sí. Me encanta cómo se comunican. Sí, me encanta cómo se entienden con pocas palabras. Muy bien. Y por último, si quieren, puedo mostrar hay ataques consecutivos. O sea, les mostramos un ataque de cada uno. Pero, tal vez uno hace un ataque que no es muy efectivo y puede al instante hacer otro ataque más. Así que ahora vamos a mostrar Coté Men. Es decir, al brazo y a la cabeza. Bien. Bien. Eso. Muy bien. Y si hay tiempo, ¿podés mostrar uno más? Sí, por supuesto. ¿Qué es? Recién vimos todos los ataques que son hacia adelante. Pero en Kendo, puede pasar que llegue una situación en la cual quedemos muy cerca y ya no puedo avanzar. En ese caso, cortamos hacia atrás. Entonces, Ema va a hacer un ataque como si fuera a golpear Men. Mati va a bloquear, no dejándose atacar. Van a quedar cerca y al separarse, Ema va a aprovechar la oportunidad para cortar en dos hacia atrás. En dos hacia atrás. Eso bien. Muy bueno. Bien. Mirá el aplauso. Bien. Sí. Bravo. No, pero aparte es como que... Como que te hipnotiza. Sí, ¿eh? Te quedás así mirándolos y querés más. Bueno, esto es como... Estamos mostrando lo más básico de lo básico. Ahora imaginate que ninguno se quiere dejar pegar y están los dos con mucha intención de ganar y ahí se da un combate de verdad, ¿no? Me imagino. Y la protección permite que no se lastimen al hacerlo. ¿Es muy complicado si le sacamos las máscaras para que se muestren o no? No, no. Hagan 6A y sáquense el mes. ¿Vieron que se habla el japonés? Es tremendo. 6A significa sentarse correctamente que es esta forma de sentarse. Tiene mucho de cultura y protocolo como te decía. Sí, sí, eso es fascinante. Pero aparte imagino que eso aplicado a la vida de uno. Es la idea, ¿no? Es lo que te decía al principio. A través de esta práctica del uso de la espada en este caso, ¿cómo puedo hacer para llevar eso a mi vida y yo mejorar? en mi vida cotidiana, en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos y bueno, lo hago a través de practicar todo esto todos los días. Qué bueno, hay una disciplina ahí que uno lo puede aplicar. Y te pregunto, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, en Santa Fe estamos practicando en la Estación Belgrano, queda ahí casi Boulevard, casi Belés África. A la entrada de Santa Fe. Exactamente. Estamos practicando martes y jueves de 20 a 22 horas y estamos practicando también los sábados, pero ya en la costanera Santa Fe en el centro de deportes de la costanera está al 5200 más o menos y ahí practicamos los sábados de 17 a 19.30. ¿Y si quieren los pueden encontrar por las redes sociales? Sí, sí, pueden encontrarnos en nuestro sitio web que es shinsenkai.org después los podemos pasar por escribir y demás porque por ahí yo entiendo que es difícil de escribir. Shinsenkai ¿Qué significa? Shinsenkai significa la nueva asociación. Nosotros creamos una asociación de kendo y no teníamos ningún ideal ninguna cosa en particular en ese momento pero estábamos todos recién empezando y decidimos crear una asociación que se llamara como la nueva asociación. Muy bueno. Bueno, los conocemos ahora a Matías y Emanuel. Matías, Emanuel. ¡Ay, este aplauso para él! Así que es un excelente trabajo. Bueno, para vos también Ale, un placer escucharle también y nos vamos todos para allá. Y sí, ¿no? Sí. Por favor, están invitados. El productor cuidado, ¿no? Porque lo habías amenazado con esto. El productor. Ahora se estará dando una idea. No, pero tiene mucha, tiene disciplina. Sí, ahora nos dimos cuenta. ¿Viste? O sea, no es una cosa que uno la use para, para, para encontrar otra forma. No tengas problemas. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Gracias.